Hola chicos, vamos a continuar con más temas para todos ustedes, a modo de grupo literal, esta tarde, esta tarde un poco durada, porque no deje el ánimo, vamos a, nosotros vamos a poner la música, ustedes van a poner el ambiente, esta tarde aquí con todos ustedes, fue la primera vez, de verdad estamos bien contentos de que nos hayan invitado, vamos a continuar con más temas para todos ustedes, esto que dicen suena así, suéltale confadre, que casa de cominar. Estos eran los amigos que venían de Madrid, que por no venir se dio, no van a servir. Brinos traeban, dos caballos, uno oscuro y un goberón. Brinos traeban, dos caballos, uno oscuro y un goberón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!